¿Qué tal? Les habla Jorge Armando Rocha, presidente López Obrador. Ha adelantado que en el paquete de iniciativas constitucionales está el tema del fentanilo. Hay que ver cómo viene. Sin duda, lo que está planteando el presidente es que es algo muy nocivo, que se debe prohibir. Él habla incluso del consumo, que se debe prohibir el consumo del fentanilo. Veremos pues cómo se aterriza esta iniciativa. Lo cierto es que el fentanilo en Estados Unidos ha causado mucho daño. Y en México no tenemos un problema de consumo. Como en el país vecino del norte, de cualquier manera se quiere atajar esa problemática. Y así habló López Obrador sobre prohibir el fentanilo. Y ha dicho que para contener el consumo de drogas se requiere que los lazos entre las familias, al interior de las mismas, se vayan fortaleciendo. Siendo que se robustezca el tejido social a diferencia de lo que sucede en Estados Unidos. Una de las iniciativas que voy a presentar de reforma a la Constitución es la de prohibir el consumo de drogas químicas, como el fentanilo. Así, directo. Y otros asuntos relacionados con la drogadicción es algo que tenemos que cuidar mucho de lo que más debe importarnos, el que no se fomente el consumo de drogas y en especial de drogas químicas, como el fentanilo, porque son de lo más nocivo. Gracias.